...campaña de concientización y difusión. Y aparte una colecta de ropas, juguetes y libros para llevar a Tartagán. Nosotros como grupo de padres venimos trabajando hace un año aproximadamente con tres objetivos principales. Uno, el empoderamiento de la familia. Es decir, que a través de la información, que serían las campañas que hacemos, y la transmisión de experiencias personales, demostrarles a las otras familias recién diagnosticadas que a pesar del diagnóstico que nos vienen los profesionales, se puede salir adelante. Porque a nosotros los profesionales como papá nos dicen todo lo que nuestro hijo no puede hacer. Así que nosotros, es una de las tareas principales, la que más nos cuesta es demostrarles a los papás que sí se puede y de cambiar de chip, que aprenda a ver a su hijo más allá de su discapacidad. Después también como grupo tenemos como objetivo el tema de desmitificar las cosas erróneas que hay sobre el autismo. Que los chicos no sienten, no tienen corazón, que viven en su propio mundo, que no hablan. Y ponerle nosotros como grupo también estamos en contacto con el gobierno para cada problema que presente en sí la discapacidad, ofrecerle una solución. Estamos trabajando en un proyecto para detectar en edad temprana lo que son los trastornos del espectro autista. También en una ley. Luis, ustedes desde el grupo, ¿tienen datos estadísticos de porcentajes de niños con autismo que hay acá en la provincia? Mira, sinceramente estadísticas no hay en todo el país. Se trabaja con un porcentaje que viene de Estados Unidos que dice que uno de cada 68 personas están dentro del espectro autista. Si tomamos ese número y hacemos una regla de tres simple, acá tenemos 1.400.000 personas. Y si usamos eso, nos está diciendo que tenemos 21.000 personas dentro del espectro autista. Otra de las dificultades que hay con el tema del autismo es la inserción escolar. En el último censo, los chicos de 0 a 4 años que ahora, 4 años después, están en condiciones de entrar a la escuela, son prácticamente 2.000 chicos con autismo en toda la provincia. Se trabaja en lo que es la inclusión, digamos, de los niños, de insertarlos, como vos planteabas recién, en una vida normal que se puedan desempeñar y, digamos, mantener actividades, relacionarse con los demás niños tranquilamente y normalmente, ¿verdad? Sí, mira, nosotros como grupo de padres, por suerte contamos con las colaboraciones de profesionales capacitados en lo que es el tema de inclusión y lo que es el tema autismo, que, bueno, la mayoría de los chicos están incluidos del grupo, la mayoría de los chicos del grupo.